Volvieron las clases a Praxis, así lo dio a conocer su director de bienestar, quien explicó que luego de unas conversaciones sostenidas con las Secretarías de Salud y de Educación, obtuvieron los permisos para entrar en funcionamiento. Así las cosas, este claustro educativo garantiza a sus estudiantes el cumplimiento a cabalidad de todos los protocolos de bioseguridad. Estamos muy contentos porque en esta semana recibimos la buena noticia de que ya podemos regresar con los chicos en manera presencialidad y con alternancia. Ha sido un trabajo duro, nos estamos preparando fuertemente desde el año pasado, asistiendo a las reuniones con la Secretaría de Salud y Educación. Dimos un paso extra, cuando nos explicaron cómo iba a funcionar más o menos la dinámica, nosotros nos certificamos en Icontec en operaciones bioseguras. Después de un año, Praxis inicia nuevamente las clases presenciales y con alternancia ofreciendo a sus estudiantes sus diferentes cursos en los que niños, jóvenes y adultos pueden formarse en una lengua extranjera. Tenemos grupos desde las 6 de la mañana, de 6 a 8, tenemos en este momento un grupo súper intensivo pensado para todas las personas que recientemente acabaron su colegio y tienen la oportunidad de descansar ese semestre y dedicarse a adelantar el requisito de inglés. Con ello estamos trabajando 4 horas diarias de 8 a 12 y para el caso de niños y adolescentes estamos trabajando todos los sábados de 8 a 12 de la mañana. Si usted quiere estudiar en Praxis, debe saber que no importa la edad, pues reciben alumnos desde los 4 años en adelante para iniciar con su proceso formativo. Bueno, en Praxis tenemos algo muy muy importante para decir es que recibimos niños desde los 4 años de edad en adelante, o sea que no hay excusas. Es muy importante empezar esos procesos con los niños desde los más pequeñitos para que tengan esa facilidad de adquirir muy buena fluidez, muy buena entonación, muy buena pronunciación. Entonces desde los 4 años de edad en adelante podemos acceder a esos programas. En el caso de adultos no hay ningún problema si tienen nivel, si no, no tienen nivel. Para las personas que ya tienen nivel hacemos exámenes de clasificación para ver en qué nivel deben empezar. Entonces lo importante es que en inglés no tenemos límite de edad. Es por eso que extienden la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que inicien sus clases y no se pierdan la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Ahorita a toda la comunidad educativa de Barranca Bermeja para que se acerque a Praxis. Estamos ubicados aquí en la calle 60 con 23, diagonal a la pollera colorá. Se acerquen, pregunten por nuestra oferta educativa, por nuestros horarios, por todo lo que necesiten, preparaciones para exámenes también si las requieren. Certificados por normas Incotec en operaciones bioseguras, Praxis abre sus puertas a la comunidad barranqueña. Si usted quiere ser parte de este centro educativo puede obtener más información en la calle 60 con número 23, diagonal al monumento de la pollera colorá. Gracias.